Ahí va Para Chuma Mix, gracias Chuma Mix Gracias Para Toño Simpson 15 de Cuernavaca ¿Cómo dice? Mariana, Armando, Kevin Familia Ávila, muchas gracias Toda la banda de Sonido El Salvador Siempre fascina a Locos Oscar Detali Óyela Para un utilizante, gracias Ahí va Para José Luis de los Campaños Muchas gracias, también presente hoy Ahí le voy Quiero beber para olvidar Y calmaré este dolor No tengo por qué llorar No tengo por qué sufrir No tengo por qué llorar Ahora Toda la banda fascina a Locos María Cristina Fabi de Villanueva Ahí va El Juli Conca Primos Conca Puebla Vamos a dedicar este tema para Giovanni Fuentes Mea Ijao Muchas gracias Hoy nos acompaña Fernando Serrano Yuliana y el Maruchas Primo Natoso 18 Hoy Sonido Nesa Mi gran amigo El Pillo Dorado nuevamente Procedes Sacamulpa Ahora Ese Maruchas Juanita López Vázquez A reportarse Sabor Ahora Ya nos acompaña la gente Para Chivo y Cody Sí señor, gracias Sonido sin nombre Ahí va Comparta todo el mundo Comparte Comparta Ahora Ahora Ya nos acompaña el gato Neri Deli Gracias Santa María la Rivera Mira Ahora Ahora La Dinastía Perea Organización Rabiosos Ya reportándose Para Daniel Que nos acompaña Muchas gracias Para el pequeño Daniel Hoy y siempre La gente de Sacamulpa Tlalmimilolpan Que está con nosotros Hoy En este programa Muchas gracias Vamos a continuar Adelante jóvenes Ánimo A echarles muchas ganas Y a cuidar Toda nuestra familia Amigos presentes Un poquito de música Para todos ustedes Ah para claro que sí Para Chivo y Cody Que ya nos acompaña Muchas gracias Vamos a dedicarles Este numerito Que tenemos por aquí Para todos ustedes Esta grabación Tan sabrosa Que hoy Hemos preparado Para pues Campechanear Un poquito Nuestra programación Y ponerles tantos Y tantos números Tan sabrosos Que hoy compartimos Con todos ustedes Para Carlitos Que nos acompañan Muchas gracias Sonido Diamante Tepito México Para Orien Flores Gracias La gente de Isla Huaca Con el rey de la cum En México Manuel Perea Sonido Fascinación Gracias ¿Quién más está? Mari Cristina Roa Ándale Ya llegó el Rizos Muchas gracias Para aquí Fuerza G de Toluca Y toda la banda Presidenta Así es que